Pues este video se hizo muy viral que podemos hacer esto en la arena de los gatos. ¿Será que funcione? ¡Vamos a comprobarlo! Pues yo aquí tengo la arena de mi gato, vamos a ver. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Mi gato está aquí viendo qué es lo que sucede con su arena. Esperamos unos segundos a que esto se seque un poco. Y... Pues sí, miren. Esta arena que yo tengo, sí absorbe rápidamente la arena. Así que sí funciona.